Primero se hicieron acciones en las playas, fueron acciones que tenían muchos años que no se hacían, específicamente el reordenamiento de diferentes playas que va a continuar pero se avanzó en las principales playas de Ciguartanejo, por ejemplo en Playa del Palmar, en Playa de la Ropa, en Playa de la Madera, en Playa Linda y en Playa Quieta. Se hizo, repito, el reordenamiento de eso, eso ha impactado de manera muy positiva turísticamente y era el viejo reclamo de hoteleros y restauranteros de cómo estaba la imagen de la ciudad. También se sustituyó todo el equipo de playas que tenía la promotora, que la verdad daba mala imagen, era un equipo ya de sombrillas y sillas, camastros ya obsoletos, ya quedaron una imagen mala, se sustituyó todo el equipo. En el tema de la gana de la pirotecnia y grupos musicales, queremos comentarles que se cuenta ya con todos los permisos de la sedera, está totalmente ya resuelto el problema de los permisos, no el problema de la cinematología de los permisos, ya está resuelta. Se sostuvo, como usted indicó, gobernador, una reunión con todas las instancias de gobierno, federal, estatal y municipal, la que resolvió el señor presidente municipal y está totalmente listo. También el operativo de la pirotecnia. Se supervisaron los ocho puntos de la pirotecnia. Habrá cuatro puntos igual que el año pasado, cuatro puntos en Ixtapa y cuatro puntos en Siguatanejo. Este operativo lo coordina nuestro amigo el secretario Marco Mayares. Y también ya se revisaron, supervisaron y se definieron estos ocho puntos para la pirotecnia. También se definieron los dos puntos de los grupos musicales. Habrá grupos musicales, como usted lo pidió, gobernador lo instruyó. En Ixtapa habrá un grupo musical y habrá otro grupo musical en la cancha de Siguatanejo. Estos grupos van a ser apoyados por el Ayuntamiento de Siguatanejo, respaldó aquí el presidente municipal. También está definido también. También queremos comentarles que por un año más se hace la pirotecnia por instrucciones del gobernador en el municipio de la Unión, en Troncones y La Saladita. Ya se les entregó el apoyo a los ciudadanos presidentes municipales, por indicaciones del gobernador. Habrá pirotecnia, repito, en Ixtapa, en Siguatanejo y habrá pirotecnia en Tecpan, en Bahías de Papanoa también. En el tema de la ocupación y el comportamiento turístico, también vale la pena que ustedes conozcan que de acuerdo a lo que va en los siete días de estas vacaciones, tenemos una ocupación hotelera superior al año pasado, en un 3%. O sea, vamos arriba en 2017 y está arribando mucha gente a los destinos turísticos de Guerrero. Se tendrá una ocupación promedio del 80% en Ixtapa, gobernador. Es una ocupación muy alta. Es una ocupación en los 18 días de vacaciones. O sea, más de ocho cuartos van a estar ocupados durante todos los días en la temporada vacacional. Es una ocupación muy alta. Ya tenemos datos. Hoy hay en Ixtapa, en Taxco y en Acapulco hoteles que están al 100% ya de ocupación. El promedio hoy es arriba del 80%, pero hay muchos hoteles que registraron. Yo antes de venir para acá, revisé la ocupación de los hoteleros y están muchos hoteles al 100% de ocupación también. El pronóstico que se presentó es más de un millón de turistas que van a visitar Guerrero. En el caso de Ixtapas y Huatanejo, van a llegar más de 380 mil. Según el pronóstico no sosteníamos. Estamos seguros que esto se va a rebasar. Como empezó antes la temporada, se va a rebasar. Vimos el fenómeno también, gobernador, que usted comentaba al inicio. Mucha gente se vino a pasar Navidad a los destinos turísticos de Guerrero. Eso también es algo que hay que resaltarlo y subrayarlo. Hace muchos años no se veían. Gente se vino a vacacionar y a pasar Navidad a hoteles, a condominios, a desarrollos de tiempo compartido. Mucha gente salió de los destinos de Guerrero el día 25, pero estaba llegando ya mucha gente para pasar las vacaciones del fin de año. Así es que se espera un repunte muy, muy importante en los próximos días, a partir de hoy, de manera muy importante. También, gobernador, como usted lo instruyó, se reforzó el programa de guardavidas. Es muy importante. Hemos tenido saldo blanco en las temporadas, en los puentes, en las vacaciones. Se han tenido saldo blanco. Eso no se veía. También hace años que no se veía, pero los puentes, los fines de semana largos han tenido saldo blanco. Este programa lo coordina aquí nuestro compañero y amigo Marcos Vallares, pero, si me permite el secretario, habrá más de 60 elementos en las playas de Costa Grande, en Ixtapa y Ciguarnanero. Además del programa de guardavidas en Costa Chica y en Acapulco. Hay más de mil elementos entre todas las playas de Guerrero que van a estar cuidando a los bañistas en las vacaciones. Estamos gobernando.